Siete, chicos. Qué ganas que tengo de tocar el charango, pero me lo meto con un lado. Escultor, ¿tenés mi charango? Que si tenés mi charango. ¿Qué es? Yo, la persona más desorganizada del mundo, que no tengo ni idea, que no tengo ni cosa. Es otra de las que usas. ¿No estás loco? Bueno, no sé, por ahí lo agarrá. ¿Y yo qué sé? Fíjate en la ladera. Me agarrá que vos. ¿Qué te lo hacés, chicos? No, pará. ¿Qué pasó ahora? ¿Y vos qué hacés acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertan de mis sueños que son la inspiración de mi prosa y el pesar que abrió mi mente? No, mirá que estábamos acá el charango y el escondido hoy siempre hace lo mismo. Parece que se le perdió de nuevo. Últimamente, perdemos todo. ¿Perdemos todo o no encontramos nada? ¿Qué pasa? Yo creo. Ya lo encontramos. Pero no nos ayudaron. Es el miedo. El miedo nos deja ciegos. Y la ceguera ayuda tanto como que nos vivimos. Bueno, y si lo encontraron, ¿por qué no hay que ayudar? ¿Qué? Te quiero hablar. ¿Qué pasó ahora? Que no vimos nada. ¿Cómo que fue nada? Ay, chicos, nada no existe. Por favor, déjenoslo para abajo. Miren, la verdad es que estoy trabajando. Mira, es el charango. ¿Qué charango? ¿Vos sabés que habés un charango? Yo lo abate. Te lo abate. Es el charango que está en el cambio. Pica de ese timón. El problema es que no entendés el concepto de él. No entendés. Es el charango. No, no, no. El problema es que le da tanto valor. Es el charango para las palabras empujadas. Te ponés pesada y medio sensible con esto. Bueno, no, no, no. Déjame un tema. ¿Me podés dar esto, por favor? No, no, no. A ver, muchaché. Compartidme, por favor. Sí, pero una cosa que me lo pidas. Otra cosa que me lo saques. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo tuyo, por favor? Resulta de este chico. Yo vine y me empiezo a atacar con sacarme mi arte de las manos. Compartidme, por favor, querida. Ya te dije. Es una idea por un charango picante. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es ciego que estás? ¿Qué es ciego que estás? No, la verdad que soy honesto. No me importa por qué armaron todo esto. Lo único que quiero es que me pongan ustedes. Me ordenen. Nada más que eso. A ver, ¿alguien puede ordenar esto, por favor? Hace, juzgar el ponete a ordenar. ¿Me ordenamos, querido? Vos lo hiciste. Vos te necesitaba volver todo. Mira, si no hubiese sacado el charango, no hubiese pasado esto. ¿Vos lo hiciste ese charango? No. Me iba a llevar igual. ¿Vos te vas a llamar? Sí. Ahora, discúlpeme. Pero yo, yo no me voy a hacer cargo de todo el quilombo que hacen todos ustedes en este taller. Estoy harta de lo que hacen. No te vengo a pasar. Ando te vengo en este umbral. ¿Dónde está que los padres ya no hay? No puedo quedarme concentrada. Tengo que ir por en el estilo. Y así que no puedo vivir, son poces y goedistas todas más. Ya no está pensando en los demás Pero que estás exagerando Eso no es para tanto Basta un cambio y seguí con el vivo No se ha esperado, no deshablar Todo el día con el trono no te vayas Si haces cargadura no podís hablar Todo el día con el grano nunca te intercambias ¡Besadís, estrellita! ¡Gracias! ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? A la montante vos solita, querida, estás muy malito. Se encienden las luces Un momento cool, miren En el atelier Es aquí Donde cada uno de los artistas Que los informan Decidirá Si irse O si quedarse En el atelier Dos penas ¿Cómo hacer parte de hoy? Tenemos que ir de acá De acá De acá ¿Cómo hacer parte de acá? Todas las cartas Quedan, queden, queden Y no habrá De acá De aquí Yo no voy a ayudar Todo es un pago Quiero siempre En el piano Nunca te he cansado Hay que activar Hay que activar Día a día Para poder ordenar Solo queda Hay que activar Esta cucha Para que sea un hogar No No Vos quedate en el pillón No te van a tomar Es una de con nada Hacenle a ella Porque no te da la clave O se disculpe En el piano Ya no sigas en la lógica Ya no sigues creando Miren que en esta caja los momentos que pasé en BDA Hay muchas cosas, por ejemplo, en la foto de BDA Y el examen con la foto que a febrero me mató Es una entrada a la expo, la de invierno o la expo medieval Cuantas historias y recuerdos que no vamos a olvidar Que a más o menos guardias empiezas en la encrencidad de abajo Y la pasada por la baja camina Paisle ¿Cómo pudo todo el computador, sin oír priya, el valor para más? ¿Cómo podemos remediarlo? Creo que es una solución, a la cuesta peor No puede ser que al final esto vaya a terminar ¿Me vas a decir que vas a mirar? La vuelta de la lucha y el tiempo de gozar La sierra de la lucha y el cantarata Pintura, grabado, estructura, toca y cantar ¡Es un hecho! ¡Hay que irnos para despecho! ¡Es un hecho! Chicos, chicos, chicos ¿En serio me van a decir que no se acuerdan? La Copa la ganamos para el esfuerzo de todos ¿No se acuerdan de esos 7 años cuando vivimos ahí? Ahora me vas a decir que no se aguantan ni una Yo creo que reordenando las cosas Porque jugando un poco de lugar Podríamos volver a dejar todos juntos No más, gracias Después de todo, la noche que vivimos para el centro Yo todavía me acuerdo Creo que entre nosotros se formaron Las sesiones que nos van a acompañar para siempre Después de todo Hay un dicho que dice que Nuestra habilidad duerme Lo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Que es, que es, que es, que es donde está No olvidemos que hay cosas Y momentos alegres Y momentos alegres Que al tiempo nos juntaron acá No olvidemos que hay cosas No olvidemos que hay cosas con problemas de dinero dispuestos a cambiar la realidad Algunos que nacieron en el tiempo equivocado en BDA Todos los pensados de bellas artes agregan volver el tiempo atrás los que tragan momentos los que quieren regresar a su segundo hogar Profesores que marcaron nuestra vida transmitiendo que las ganas de encontrar algo mejor Algunos que siempre van a estar para jugar con ellos vamos a gritar la semana de la primavera con los tiempos a los demás con algunos amigos y la escuela más hermosa que te vea ¡Gracias! 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 Y los que van a llorar las veces me van a representar. Y los que 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 van a representar.